Música 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 Carinito que el tiempo ha durado Que llanto su día Nos diste besar Pero en mi Pua última vez Pero en mi Para contarte mi mamá Carinito Que entonces Estabas portada El tiempo rompido Que es el momento De esta cosa Una vez la planta Se en la rosa No, muchas gracias De esta una Música El tiempo ha pasado Y El tiempo ha pasado El tiempo ha pasado Con mi lindo amigo Yo también me voy Desde que se fui Nunca más podido Seguiré sus pasos Con mi lindo adiós Con mi lindo adiós Con mi lindo adiós Nó la vida Se realmente Quiero pensar ¿De qué me siento? Te voy a decir ¿No? Con mi lindo adiós Y el toque herdos, la mano de la tiempo, tu es su amor. Cha tu lado, quisiera creer, y de la tiempo, las matas de los dos. Este Dios se cuide, triste de bocha. Cominita, amiga Chau, papir, mi aboy Vestir, Dios, acluir Nunca no es la vio Seguir sus pasos Cominita, Dios Cominita, Dios